Vemos al amigo Harry Potter con un spray y un mechero, porque hay un jaguar que le va a atacar. Va a utilizar el spray para hacer una bola de fuego y ahuyentar al jaguar. Esto es genial. En ausencia de un arma de fuego, en ausencia de cualquier cosa para protegerme, es extremadamente más efectivo lo que él ha hecho de coger el spray y el mechero, que por ejemplo fabricarse una lanza para pelear contra un jaguar en mitad de la Amazonía. ¿Por qué? Porque lo que vas a crear en mitad de la oscuridad es una bola de fuego. Ningún animal se acercaría a eso. Es decir, lo que tú has visto es que de la nada se ha generado una bola de fuego, con lo cual asustarías al jaguar. No te estoy diciendo que el jaguar se vaya corriendo a 10 kilómetros de distancia, pero sí que en ese momento puntual donde se crea esa bola de fuego, en ese animal que te está observando para atacarte, muy seguramente el animal se asustaría. Muy bien pensado, realmente. El hecho de coger el mechero y el spray para hacer esa bola de fuego, chapo. Gracias. Gracias.